¡Hola! Hace unas semanas atrás viajé fuera del país, pasé por Buenos Aires, Argentina, y por supuesto que tengo fotos, pero en el medio del viaje pensé, ¿por qué no guardo mis recuerdos en 3D? Así que en este video verás mi viaje a través de mis escaneos 3D usando principalmente Polycam, y por supuesto te contaré algunas recomendaciones y te enseñaré cómo optimizar los objetos en Blender. Por si fuera poco, dejaré algunos archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como persona que escanea escenarios y objetos en espacios públicos, es importante saber que la luz del ambiente, el tiempo, la multitud y el caos formarán parte de tu trabajo. Algunos objetos virtualizados no saldrán como esperabas, por eso te iré contando algunas recomendaciones, y sobre todo pasaremos a optimizar un objeto en Blender. Si quieres pasar de frente a este tema, ¡anda a este minuto! Bueno, avanzamos. Salimos de Lima hacia Buenos Aires. Me encantó el clima, los paisajes y por supuesto la comida. Teníamos tanta hambre que fuimos directamente a almorzar una parrilla. Como tenía mucha hambre, decidí tomar fotos sin ir directamente a la aplicación de Polycam, pues una gran ventaja de este servicio es que podemos tomar fotos sobre elementos que quieres virtualizar para luego subir las imágenes directamente a la versión web. De esta manera no gastas datos, esto es beneficioso, pues en el extranjero el roaming es limitado. Cuando entres a tu cuenta de Polycam, lo que debes hacer es crear una nueva captura. Arrastras todas las imágenes. Arrastras todas las imágenes y esperamos. Este fue el resultado. La verdad es que esperaba muy poco, pero me sorprendió bastante. Aquí va mi primera recomendación. Arma una lista de lugares o elementos que vas a escanear. Así prepararás tu visita y también calculas el tiempo que puede tomarte cada elemento. En este caso específico, capturar los platos en 3D son una de las cosas más simples que puedes hacer, pues tú tienes el control del objeto y del tiempo, a menos que tengas hambre. Por eso ten en cuenta que por lo menos debes tomar 50 fotos como mínimo y en todos los ángulos posibles para tener un buen resultado. Ahora con ese ánimo a tope, caminamos por la ciudad y encontré la primera estatua que me llamó la atención. Está ubicada en la Plaza Cataluña. Escaneé esta vez directamente desde Polycam y este fue el resultado. Y aquí va otra recomendación, siempre usa un selfie stick para poder alcanzar zonas altas. Mi primera idea en Argentina era escanear cosas pequeñas, pero este monumento me superó. En los días que estuve en Buenos Aires, visité el Museo Nacional de Bellas Artes. Hermoso de verdad. Aquí les comparto algunas memorias en 3D. Otro punto interesante que debes visitar es el ecoparque que queda en Palermo. Aparte de ver los animales, tienen estatuas muy interesantes. Todos estos objetos 3D están en Sketchfab, así que puedes ver todos los archivos. La siguiente parada fue el cementerio de la Recoleta, un lugar que alberga historia. Escaneé elementos públicos como monumentos, estatuas, detalles, elementos decorativos y muchas cosas más. Este fue el primer elemento que escaneé. Como ya sabes, intenté escanear todo el área, pero en verdad me fue imposible generar un buen resultado, pues es un elemento muy amplio y tiene mucha altura. El resultado no es el deseado. Por más que tuviera un selfie stick, sería imposible de escanear, a menos que tuviera un drone. Si vas a usarlo, pide permiso para escanear los lugares. Ahora sí, comencé a escanear varios elementos. Estaré dividiendo mi pantalla entre lo que escaneaba con Polycam y el resultado 3D. Realmente estoy contento con los resultados. Estos tres últimos objetos salieron de lujo. Si te das cuenta, es necesario hacer algunas optimizaciones porque hay espacios de prolijos y algunos errores comunes. Así que vamos a usar este escaneo 3D como ejemplo para nuestra optimización. Descargamos en formato GLB. Ahora vamos hacia Blender. Importaremos nuestro archivo GLB. Lo que vamos a hacer ahora es recortar el objeto para tener una mejor presentación. Y por supuesto, optimizaremos la malla, mejoraremos el color y haremos muchas cosas más. Hay varias formas de ajustar el objeto. Te mostraré las básicas. Entramos al modo edición. Seleccionamos al objeto entero. Vamos a select all by tray. Elegimos non manifold. Luego vamos a la opción mesh. Y es ahí donde entraremos a merge. Y luego a by distance. Acabamos de reducir 3.892 vértices. También podemos suavizar el objeto. Entramos a mesh. Y luego a smooth face. Vamos a ir intercambiando el viewport para ver el objeto con textura, con vértices y de otras maneras. Ahora vamos a recortar los elementos innecesarios. Este objeto es muy amplio y solo queremos visualizar una parte. Cambiamos al modo objeto. Agregamos un cubo. Usaremos el viewport shading. Ajustaremos el cubo. Este será nuestra guía para el corte. Date cuenta que el cubo aparece por encima del mesh. Seleccionamos el mesh. Entramos a modifier properties. Y seleccionamos volume. En object seleccionaremos cubo. Luego debemos marcar la casilla de intersect. Para obtener el resultado que queremos. Solo nos quedaremos con la parte del cubo y obviamente con su interior. Es decir, el objeto 3D cortado. Revisa las diferentes opciones. Cuando estemos seguros de nuestro corte, vamos a aplicar. Ahora podemos borrar el cubo. Ya tenemos el ajuste básico. Puedes seguir cortando de manera precisa. Para eso vamos a Edit Mode. Luego a Mesh. Y utilizamos Bissect. Esta es una herramienta para cortar en dos partes. Elegimos el espacio que queremos cortar. Luego entramos a este apartado. Y seleccionamos el modo de corte llamado Clear Inner. Seguimos avanzando. Otro paso importante es pintar imperfecciones. Voy a elegir el brazo. Para eso entramos a Texture Paint. Usaremos la herramienta Clonar. Esto ya es como usar Photoshop. Bajamos el radio. Usamos la tecla Control para elegir la parte que queremos clonar. Y luego aplicamos en la zona que queremos mejorar. Sigue ajustando para que tengas un buen resultado. ¿Qué tal va quedando? No te preocupes que dejaré este archivo en mi Patreon para los usuarios de los tiers altos. Listo. Este es el resultado. Mucho mejor, ¿verdad? No me alcanzarán los minutos para poner todos los recuerdos 3D que capturé con Polycam y con mi smartphone. En Sketchfab podrás ver los objetos. Espero regresar a Buenos Aires. Me encantaría bastante. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso de Argentina. Bye.